De lector a lector, no hay otro camino. Las lecturas se tocan entre sí, se sacan chispas o se acarician. Los lectores manan lectura, siempre la andan repartiendo. Prestan o recomiendan libros, los regalan, le muestran a uno un cuadro, llaman la atención sobre el modo en que cae la luz sobre un paisaje. No quieren que se pierda uno una película y nos piden que al verla no dejemos de reparar en tal o cual secuencia imperdible. Graciela Montes. Hola, soy Becky Urbina, escribo poesía y literatura infantil. He publicado recientemente Algo Azul y A dónde se va el sol y también trabajo en mediación de lectura principalmente con niños, niñas y adolescentes. Estoy convencida de que la lectura es más rica y más provechosa cuando es compartida. Por eso quiero invitar al Club de Lectura Nadar entre Palabras en dos grupos, uno para niños y niñas entre 6 y 9 años y el otro para niños y niñas entre 10 y 13 años, en el cual no solamente compartiremos libros que resultarán memorables, sino también compartiremos con otros lectores y lectoras nuestros hallazgos, nuestros desconciertos, nuestros asombros, nuestras preguntas, porque un libro yo siento que más que dar respuestas únicas es aquel que te genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos y que te lleva también a identificarte con él, a interpelar a tu vida, tus propias experiencias y tus lecturas previas. Yo seré una lectora más dentro de este compartir con libros que estoy segura, no olvidaremos fácilmente. Se nos quedarán dando vueltas y vueltas y no dudaremos también en recomendarlo a otros y otras lectores. Espero que podamos vernos pronto en el Club que empieza esta semana, el día viernes para el primer grupo y el sábado para el grupo 2.